Hola que tal amigos de Tik Tok, buenas tardes. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer un preparado orgánico que es un biofertilizante llamado Super Magro. Lo primero que vamos a hacer es mostrarles los materiales que vamos a utilizar. Para hacer este biofertilizante necesitamos un tambo de 200 litros. Necesitamos que tenga una buena tapa y un cincho para que selle herméticamente. En este caso también le tenemos que adicionar una manguera con una válvula. Porque la intención es que pueda salir el oxígeno, sin embargo no pueda entrar. Bueno para preparar este biofertilizante necesitamos todos estos ingredientes. Tenemos aquí plátano picado, tenemos leche, tenemos harina de rocas, tenemos ceniza, tenemos cascarilla de huevo. De este lado tenemos el estiércol fresco que es esencial, tenemos estiércol de gallina, tenemos levadura y tenemos la melaza. Esta es la melaza, esto es muy dulce. Entonces ahorita ya tenemos el preparado aquí y así es que con esto vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar con el proceso de elaboración. Lo primero que hay que hacer es colocar el estiércol fresco dentro del tambo. En este caso se utilizan aproximadamente de 40 a 50 kilos de estiércol. Tiene que ser muy fresquedito para que pueda tener toda la vida microbiana que es lo que estamos buscando. Posteriormente podemos agregar cualquiera de los materiales que deseamos. En este caso vamos a colocar la leche. Se recomiendan 2 litros, en este caso voy a colocar aproximadamente 3 litros de leche. Vamos a colocar la ceniza. Igual se recomiendan 2 kilos, en este caso voy a poner 2 jícaras de ceniza que es de los árboles secos que sacamos ahí del fogón. También colocamos harina de rocas, que esta harina de rocas nos la mandaron de Puebla. Es roca volcánica, que pues es muy buena porque tiene muchos minerales. Ahorita igual vamos a colocar 2 jícaras de este material. Es como tal un menjurje el que estamos haciendo. Vamos a colocar también lo que es estiércol de gallina. Gallinaza, de la gallina de aquí del rancho. Esto nos va a aportar mucho nitrógeno, por eso es que lo estamos colocando también dentro del fertilizante. Ponemos cáscara de huevo. Esta es la cáscara de huevo, también vamos a colocar un poco. Porque este nos va a aportar el calcio que las plantas requieren. Aquí tenemos plátano picado, que también vamos a colocar una parte. Y hoy voy a elaborar dos, entonces por eso es que ando midiendo los materiales. Y este es igual plátano picado, pero para que se aproveche mejor el potasio que vamos a extraer. Lo puse a hervir y ya ahorita lo voy a colocar. Entonces hasta ahí vamos con este menjurje. Nos falta agregar lo que es la melaza y la levadura. Entonces vamos a agregar la melaza, que ahí tiene todavía. Voy a poner un poco de agua. Vamos a agregar 250 de levadura, es de la levadura de pan. Estos son microorganismos vivos, entonces que se activan con el agua y es lo que vamos a hacer en estos momentos. Una vez que ya incorporamos la melaza y la levadura, lo que nos resta es mover muy bien todo. Para que se mezcle y poner el agua a que llegue a una distancia más o menos de 15-20 centímetros. Y posteriormente colocamos la tapa. Ahorita ya colocamos la tapa y le pusimos el cincho. Esto lo ayuda a que de ninguna manera entre el oxígeno. Les digo, la manguera hace esta función de liberar todos los gases y se concentran en esta botella. Sin embargo, aquí al tener agua no va a dejar que entre ningún tipo de oxígeno. Y va a suceder esto, miren, vean. Lo que sucede, empieza a sacar burbujas. Amigos, espero les haya servido de algo el hecho de que hayamos compartido con ustedes el proceso de elaboración de biofertilizantes. Estos preparados los vamos a tener que esperar un aproximado de 30 días. Bueno, dependiendo de las condiciones climáticas. Y posteriormente ya vamos a poder utilizar en la agricultura. La verdad es muy rendidor. Para utilizar este producto ya una vez que esté bien elaborado vamos a utilizar un litro de super magro en 20 litros de agua. O podemos incluso utilizar 2 litros por 20 litros de agua. Entonces, todo eso yo lo voy a ir compartiendo con ustedes. Esperemos les siga dando corazón a las publicaciones. Que cada vez sean más seguidores. Y pues vamos a seguir con este proyecto. Saludos para todos y bendiciones. Gracias.